Hola que tal a todos queridos amigos, seguidores de Canal 8 Los Auses TV, muy buenas tardes a todos, día miércoles 12 de mayo estamos en vivo y en directo desde los estudios de Canal 8 a través de las pantallas de Select TV y Facebook Live. Estamos junto a Michelle Riquelme quien es delegada electoral de la escuela Los Auses, más conocida como la Escuela de la Villa, el segundo local de votación que en estas últimas dos votaciones se habilitó en la comuna de Los Auses por el tema de las cuarentenas y de la lejanía de la gente para estar más seguros. ¿Cómo está Michelle? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Estamos aquí para responder las dudas de la gente. ¿Cuáles son las dudas más comunes que tiene la gente? Vamos a comenzar con estas preguntas para que la gente aclare todas esas inquietudes que tiene en casa. Primero, ¿cuántos locales de votación existen para estas elecciones en la comuna de Los Auses? En estas elecciones, como también ocurrió en la del plebiscito, existen dos locales de votación. Una es la Escuela Gustavo Vázquez Díaz y como mencionaste, la escuela más conocida como la Escuela de la Villa, que se llama Escuela de Los Auses para estas elecciones. Perfecto. ¿Cuántos días son las elecciones en esta ocasión? Bueno, esta es la primera vez que se da, que van a ser dos días las elecciones, por el tema del aforo, para poder respetarlo un poco mejor. Perfecto. ¿En qué horario puede ir a votar? ¿Cualquier horario? ¿Hay horario específico? En cualquier horario, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ambos días, el sábado y el domingo. Ambos días. ¿Qué días se deben presentar los vocales de mesa? Ellos se deben presentar primero el viernes a las 3 de la tarde en su local de votación, donde es la constitución de mesa y la capacitación, que a los vocales nuevos se les paga esta capacitación. Y los días sábado y domingo, ellos deben estar a las 7 y media de la mañana en los locales, hasta las 6, que es hasta el conteo, hasta que puedan entregar sus cajas. Perfecto. ¿Cuántos vocales de mesa tenemos en la comuna de los Sauces aproximadamente? Es que son 12 mesas en un local y 14 en otro, y son 5 vocales por cada mesa. Ya. Entonces igual es harta la dotación de vocales. Si un vocal de mesa tiene algún problema personal, digamos, todavía está a tiempo de excusarse, digamos, o ya no está a tiempo de excusarse. No, ya no. ¿Cuáles son las multas que arriesga una persona que no se presenta como vocal de mesa? Arriesga una multa de 2 a 8 UTM, entre 80.000 a 320.000 pesos. Ya, perfecto. ¿Esta persona también va a recibir algún tipo de remuneración por ser vocal de mesa? Sí. Sí, ya, perfecto. ¿La mesa una vez constituida queda formada para los dos días? Sí, efectivamente. ¿Qué ocurre si un vocal de mesa no asiste a sus labores? Lo que comentábamos, ¿cierto? Claro, la multa. La multa. Todos los vocales tendrán kits sanitarios para ambos días. Esto incluye las mascarillas, KN95, guantes, alcohol y bolsas para residuos sanitarios. Esto quiere decir que van a cumplir con todos los protocolos sanitarios para la seguridad de todas las personas, quienes van a votar y quienes reciben a los votantes estos días 15 y 16. Claro, para los vocales de mesa tienen sus mascarillas de recambio para ambos días y por eso las bolsas de protocolo sanitario que son distintas a las de una bolsa de basura normal. Ok. ¿Cómo deben asistir los votantes? Deben asistir con su mascarilla, por supuesto, su lápiz pasta azul, su carnet o su pasaporte que puede estar vencido hasta 12 meses atrás. Hasta 12 meses, eso es importante. Sí, lo que sí solicitamos es que por favor no asistir acompañado si no es necesario. Ah, perfecto. Que vayan... Si es netamente necesario, es decir, una persona con capacidades diferentes que lo requiera... Exacto, que necesite un voto asistido. Un voto asistido, perfectamente. Vamos a ir con las siguientes preguntas que tenemos preparadas el día de hoy para que usted resuelva sus dudas desde casa. ¿Qué pasa con los votantes que tienen COVID-19 o que están en alguna cuarentena preventiva? Bueno, para ellos no pueden asistir a los locales de votación. Bueno, lamentablemente no van a poder sufragar en esta ocasión. Claro. Sería bueno que más adelante quizás, si continuamos con esto, en algunas otras elecciones se formule algún tipo de voto online, digamos, para que puedan ejercer ese voto. Porque es importante que todos ejercen el voto en estas elecciones. ¿Qué pasa en el caso de un vocal de mesa con COVID-19? En el caso de ellos nos tienen que hacer llegar a cada uno de sus delegados del local de votación o mediante un correo electrónico a junta electoral mayecoangola.gmail.com Perfecto. El certificado o la copia de la licencia médica para justificar. Ya. Esto debe ser lo más legible posible, dado que con eso se puede excusar y no pagar la multa. Claro. Bueno, ¿qué mesas tiene cada escuela? Bueno, en la escuela de Gustavo Vázquez Díaz, esta oportunidad cuenta con 14 mesas, siendo la 1 y 2B y desde la 1 a la 12M. Ya. Y en la escuela de los sauces, son solo 12 mesas, desde la mesa 3B a la 14B. Perfecto. Queremos también con la gente aclarar una situación. Si yo voto en la comuna de los sauces y estoy viviendo en este momento en alguna comuna que esté en cuarentena, ¿cuáles son los protocolos que yo voy a tener que tomar o seguir para poder llegar a mi comuna a sufragar? Bueno, si la comuna donde se desplaza está dentro de la misma región, solo con portar su cédula de identidad puede movilizarse. Si es de una región distinta, existen permisos en la comisaría virtual para efectuar ese desplazamiento. Pero es solo con el fin de ir a votar. Exacto. O sea, si te encuentran en un supermercado, en comiendo, en un restaurante. Te pueden cursar una multa o pedir el permiso correspondiente. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, alguna otra duda que la gente pueda tener, nos puede escribir a través de las pantallas de Canal 8, no es verdad. Y así nosotros podemos responder alguna duda que se nos haya ido en este momento. Podemos también agregar el tema de cuáles son las cosas más necesarias que tiene que dar la gente que no se debe olvidar, que es el carnet, el lápiz azul y su mascarilla, que ya eso sería lo más importante. Sí, es importante recalcar que el día de las elecciones las personas no pueden asistir con ningún distintivo político. Ya sea la mascarilla, ya sea la mascarilla, una polera, pañuelos, gorro, lo que sea. Ok. Eso no se permite el ingreso de la persona cuando va con algún distintivo político. Ya. También como delegados queremos hacer la invitación a que la gente, por favor, cuando vaya a votar, termine de votar y por favor se retire, porque estamos con un aforo reducido, entonces vamos a tener filas de espera, pero en donde las personas embarazadas, con capacidades diferentes y adultos mayores no deben realizarla. Ellos tienen preferencia para entrar. Perfecto. Ya. También recordar que la entrada y salida de la Escuela Gustavo Vázquez Díaz es por calle Ercilla, a diferencia de la Escuela de los Sauces, que la entrada es por calle Aníbal Pinto y la salida por Arturo Prat. Claro. Y por ningún motivo, la verdad, ponerse a hacer vida social dentro de los locales de votación para que sea más expedito en la circulación de personas en el local de votación para evitar aglomeraciones. Además que las Fuerzas Armadas están a cargo del orden dentro del lugar, entonces también ellos van a cumplir todas esas circunstancias. Bueno, otra pregunta importante que me imagino que más de alguna persona tiene la duda. Como vamos a pasar por primera vez de un día a otro con las votaciones, muchos se preguntarán, ¿y quién va a cuidar los votos? Eso está totalmente resguardado, ¿cierto? Exacto. No tiene que haber ninguna preocupación, me imagino. No, ninguna. Cada delegado tiene su asesor nocturno que los resguarda bajo candado los votos y que al otro día hay que sacar un sello, enviar esa foto. Entonces está todo muy protocolizado para que no exista ninguna diferencia en cuanto a los votos. Exacto. Perfecto, entonces, queridos amigos de Canal 8, Michelle Riquelme, la delegada electoral de la Escuela Los Sauces, la Escuela de la Villa, nos aclaró todas estas dudas. Esperemos que se cumplan y pasen estas elecciones sin ninguna novedad, ¿cierto? Que se cumplan todos los protocolos, que no haya ningún tipo de inconveniente y que se realice todo de la manera más normal posible en estas elecciones el día 15 y 16 de mayo. ¿Alguna otra recomendación? ¿Algo más que decir, Michelle? Sí, quería decir que estas elecciones vamos a contar con el apoyo del vacunatorio del CESFAM para los días sábado y domingo, ambos, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, van a vacunar de la influenza a crónicos desde los 11 años, a niños desde 6 meses, a quinto básico, embarazadas y adultos mayores desde los 65 años, y contra el COVID, crónicos de cualquier edad y los rezagados de los 35 años en adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces, aclarar a nuestras dudas, queridos amigos de Canal 8, antes de finalizar, un último detalle, ¿cuántas son las papeletas que se van a entregar y por quiénes tenemos que votar en estas elecciones? Bueno, estas elecciones son bastante extensas, por lo mismo le solicitamos a la gente que por favor termine de votar y se retire, porque estas elecciones son de alcaldes, gobernadores, concejales y constituyentes, entonces hay harto para doblar los papeles y que la gente se va a demorar más de lo habitual. Perfecto. Ok. Esas fueron las informaciones el día de hoy a través de las pantallas de Canal 8 en directo una vez más, queridos amigos, miércoles 12 de mayo, será hasta la próxima. Hasta luego. Que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!